Duende. Buena musculatura con destacada pigmentación, sólido color y circunferencia escrotal adulta de 43 centímetros. Sobresaliente aptitud materna con marcadas grasas dorsal e intramuscular como indicadoras de facilidad de terminación. Eficiencia de conversión 7 sobre 8 estrellas. Recomendado para mejorar profundidad y arco de costilla uniformando biotipo racial y mantos musculares.